bueno banda saludos en este vídeo vamos a estar viendo un juego llamado Dauntless es un juego de rol de acción free to play está en la play store lo pueden descargar este es un juego que ya tiene un rato que salió tiene aproximadamente como un año un poco más y pero pues apenas le estoy dando la oportunidad entonces aquí voy a ir mostrando lo básico yo también voy a ir aprendiendo de este juego y pues si les llama la atención está este vídeo para que vayamos aprendiendo juntos sale entonces ahorita nos vemos bueno aquí es donde llegas ya como a tu campamento base se llama Ramsgate aquí están todos los jugadores aquí está donde ya llegas de las misiones y apareces como por decir un lobby grande con un mapa grande algo así aquí están todos ahí se ven los jugadores aquí en esta parte del medio entras y donde dice rastreo campos de entrenamiento y aprendes movimientos todo eso y aquí en rastreo es donde vas a encontrar a los enemigos los enemigos aquí se llaman behemoths son como criaturas hay de diferentes tipos aquí están estos son unos ahí te dice comenzar cacería y te dice las recompensas que te da al lado derecho behemoths igneos que son de fuego gélidos es uno nada más así creo que hay eléctricos también es uno y de tierra es uno también entonces esto los vas cazando y vas consiguiendo materiales y todo para tus armas armaduras si vas consiguiendo también recursos con unas plantas y todo eso para para crear cosas y aquí del lado izquierdo te vas y está lo que es el pase de batalla con él si llegas ahí con él y puedes comprar está la tienda puedes comprar el pase de batalla creo que tiene 50 niveles creo tiene este pase de batalla ahí está la parte gratis arriba que es lo que te dan no todos los niveles te dan porque pues es lo gratis el de abajo es el elite pero arriba te puede dar alguna moneda para comprar cosas algún tinte para tus armaduras o tu personaje y abajo en la parte elite te da monedas te da skins para los personajes este y aquí es lo de comprar el pase de batalla y te dice cuánto cuesta y recargar esos como lingotes como de colores eso es lo que te cuesta dinero lo que tienes que comprar esos lingotes ese de 50 eso es lo que ocupas para comprar el pase de batalla ahí ya sea cuánto costaba y ya comprar el pase elite pues ahí te viene lo que te dan son núcleos células para tus armas armaduras hacerlas más fuertes trajes para el personaje armas skins de armas de personajes frecuendos emoticones todo eso y aquí en la bóveda entras y estas tres tres cosas que hay aquí se van renovando conforme pasa el tiempo yo tengo 50 si se fijan arriba bueno puedo comprar algo por decir 150 350 200 que pues son todos son cosas estéticas pero o sea no hay no hay nada así como que muy muy relevante ya le sigues y luego luego de frente mira esos son todos los jugadores que hay ahí entran como que a ese ese campamento y ahí todos se encuentran y puedes mensajear y todo y aquí con este este es el armero le hacen crear aquí te aparece espada de dos manos y ahí te dice dependiendo el color la rareza y te dice los materiales y donde dice crear y te dice los materiales tiene lo suficiente pues le das crear y ya te vas equipando las armas y dependiendo la misión es el arma que vas ocupando cada arma tiene atributos decir de hielo fuego electricidad tierra entonces dependiendo el el monstruo el vehemote que vas a vas a cazar entonces vas usando el arma o las armaduras que te va pidiendo la misión y ahí vas comprando y vas mejorando esa es una lanza y la otra era un hacha la otra eran como unas como unas guadañas de cadenas y así hay varios armamentos y aquí con ella checas lo de las armaduras esta ya la tengo esta es una armadura de fuego esta es armadura de hielo esa es una armadura normal esa es estética nada más esa es de hoja y esa no la tengo todavía todavía falta crearla ese es de rayo creo y eso es con lo que sale es normal pero me falta crear una dos dos trajes me faltan ahorita la que tengo es la de fuego acá de este lado vas a crear con la abuelita está vas a crear las pócimas las pociones estas las vas creando y te dice el material en cada misión a la que vayas vas recolectando tu material lo que haya en el suelo lo va recogiendo plantas todo sea lo que encuentres y ya todo eso que agarras lo puedes usar para crear tus pócimas te da por ejemplo reduce el daño ésta te da velocidad de ataque y así o sea todo eso vas y aquí aquí a la derecha abajo en la esquina ahí se ve las cuatro pociones que traigo arriba es la de salud dos granadas izquierda derecha y abajo es es otra para curar pero pura parejo a los aliados también que estén cerca aquí en el mapa en el segundo nivel esta esta creo que te da unos como se llaman golpeadores de ether esos todavía no los desbloqueo porque apenas voy empezando mantengo mucho y no se me ha desbloqueado todavía eso y aquí con este porfa un vínculo slayer con otro slayer no se que madres es esto cada conjunto de recompensas es único el vínculo nos liga a cada vínculo slayer te permite vincularte a un compañero slayer durante 7 días sube de nivel una estarás en el grupo que tu vínculo otorgamos durante 7 días tu vínculo se desbloqueará y otorgará las recompensas ok supongo que es como que con tus amigos los amigos que tengan también el juego descargado lo que les mandas una invitación era invitar a un vínculo no hay amigos con un hueco bueno soy sin amigos entonces me la pelo con lo del vínculo me la corto con eso este es el almirante sai este lo que lo que puedes crear aquí con él son pistolas igual como con las armas como con las armaduras y todo eso lo puedes crear con él y granadas también aquí es donde creas granadas explosivas granadas que hacen daño al enemigo esa por ejemplo hace daño al enemigo y aparte salen tres orbes que te van curando a ti o a tus aliados y vas haciendo misiones también con él misiones secundarias por decir ahí acabo de completar una experiencia y vas subiendo el pase de batalla acá de este lado con él con el intermediario modificas las células estas células las puedes incrustar a tus armaduras a tus armas así para por ejemplo tu armadura tenga más salud por decir o tú en general salud máxima más daño más velocidad todo eso entonces aquí las puedes con él puedes fusionar las que quieras puedes hacer verdes y creas azul de azul creas moradas no sé si de moradas haya otra haya otra este rareza no creo que no una morada es lo máximo en regreso que hay si es la primera vez que hago una pues a ver que el chingado sale como les digo soy nuevo en el juego pues vamos ahí viendo viendo para qué sirve todo esto ahí más o menos con lo poco que he jugado he estado viendo más o menos ahí la llevo y la llevo ahora acá en esta parte de arriba esta que sirve conoce a la maestra estaré a conocer a la maestra y aprendes sobre los golpeadores de Eater ah ok esta me da como que la misión para los golpeadores de Eater que son como guantes sí para andar repartiendo madrazos esa es una misión ahí te aparece el ícono acá arriba esta que para que sirve humanidad y los vemos ah ok esta es como tu como tu diario o sea tu tu librito ahí de todo lo que vas agarrando coleccionas y la información de los enemigos armas todo eso mapas y todo sigue subiendo en esta parte ella no sé que es lo que hace esta no ni idea ni idea que es lo que hace todavía no desbloqueo lo que haga lo que haga aquí ella dama fortuna célula de sanador ah mira son otras células para las armas son como de otra rareza pero valen algún tipo de moneda diferente no sé y eso todavía falta por ver aquí que es esto nada más es como una vista de una sección ahí del mapa eso no es ah ok hay una gran cosa esto bueno vamos a iniciar con esta que sería nuestra primer misión ya como que en forma vamos a darle completa la cacería ok a ver hay muchas maneras de conseguir puntos de maestría para subir de nivel puedes ganar puntos fabricar y mejorar conjuntos de equipamiento ponte este equipamiento en tu siguiente cacería para ganar más puntos ok maestría de tarjetas de maestría de arma desbloqueadas algo se me desbloqueó tarjetas de maestría no sé exactamente qué pedo con esto a lo mejor se me desbloquearon las las armas más armas vamos a ver no mira que se me desbloqueó ah ya hay más vemos mira ya hay dos más igneos también todos me salieron varios no sé si sean todos pero se desbloquearon más y la de patrulla patrulla neutral eléctrica tierra ok patrullas los diferentes tipos de vemos hoy voy a decir vemos patrulla neutral eléctrica tierra ok patrullas los diferentes tipos de vemos hoy voy a decir vemos y tal vez haga la otra necesito armadura de fuego y arma de hielo la que tengo es esta vamos a equiparle células de una vez para eso sirven las células aquí es donde modificas todo eso como que unas estadísticas o unos atributos que le da voy a ponerme la armadura llameante o de fuego vaya estas tampoco tienen nada equipado creo que cada que te las quitas se va quitando las células se desequipan las células que le hayas metido a tu armadura así que tienes que volver a ponérselas creo pero si no para que vayan aprendiendo también bueno ahí ya tenemos armadura de fuego y arma de hielo así es ahí en teoría ya vamos equipados para la para la misión son nuevas armas y acá supongo que también las armaduras tres aquí tengo esta la de fuego vamos a mejorarla tener un poco más de poder ahí vamos a nivel cuatro la arma creo que va a nivel dos nivel cinco ok faltan dos para una de las partes de la misión que ahí dice que ahí dice mejor a una pieza quiero ver si me puedo llevar otra de hielo que no sea la que llevo porque es muy lenta porque es muy lenta uno más rápido y vamos adelante y vamos adelante puedo crear otra una más rápida una más rápida Bueno, a ver Vamos a Patrulla Ignia Y aquí ya en el lobby Podemos Podemos ver Que ya tenemos, mira La armadura de poder De fuego Y ahí nos dice cuánto poder tenemos Lo recomendado Y lo que tú llevas en general Que son los números verdes A ver, la interrupción Los ataques inestables de los bemots Se muestran con un efecto de halo naranja Ataca usando triángulo en el momento Para interrumpir sus ataques Las armas ligeras son excepciones Los repetidores y las hojas encadenadas No pueden interrumpir A los repetidores son las pistolas Y las hojas encadenadas Son como las que traía de fuego Bueno, las que quería usar de fuego Yo tuve que traer una de hielo ahorita Es como una Es como un mazo, escopeta Madre rara Y algo extraño Esta es la que lleva En brutalidad Nebóreos De nuevo Esta hacha Hoja Hojas Pica Repetidores Si, ahí está Pues creo que vamos bien Y siempre aquí en el mapa Cuando entren al mapa Hay que estar agarrando Todos los recursos que haya Todas las plantas Todos los minerales Que encuentras Todo hay que ir agarrándolo No digo revisar el 100% del mapa Porque que hueva La neta Si da mucha flojera Anda recogiendo cada plantita Pero pues lo que ves Ahí a la mano Si, agarrarlo Para que te ayude a Construir Armas Armaduras Levearlas Creo que las plantas Te ayudan también Para las pociones Que más Para las granadas Exactamente No sé para Para que todavía sirva Como que cada cosa Pero Te ayuda para construir todo Así que hay que agarrar Todos los recursos que puedas Solo te encuentras Bueno, hasta ahorita Te encuentras Puro Puro O sea, puro material Puras Puras plantas Minerales O sea, no sé Si más adelante Se te desbloquee Como que otro tipo de Ya sea cofres O cosas así O te salgan más enemigos En los mapas Porque Ahorita Andas solo Camine y camine Como wey Nada más En el mapa Hasta que te sale El bemote El jefe Ya lo terminas Lo terminas Matando Y ya Se acaba la misión Pero no te vuelves A encontrar con ningún Otro enemigo O sea, yo creo que Eso sí estaría mejor O sea, que le metieran Enemigos así En el mapa Para ir ganando También más experiencia Y todo Que no se haga Tan aburrido El andar por el mapa Recogiendo minerales Y todo eso En lo que lo encuentro A ver Acá mira Este Para la izquierda Ahí estaba Aquí no hay nada Vamos a agarrar Estos Aquí me regreso Todavía no me aparece El bemote Yo creo que Voy a cortar el video Hasta donde me salga Para no hacerlo Como que tan de hueva Entonces Lo voy a Lo voy a cortar Hasta donde ya Aparece el enemigo Sale Aquí está el perro Ya lo encontramos Ahora vamos a romperle La madre A ver Supone que Con triángulo Cuando le salen Esas madres En la cabecita Esas como señales Así debería Eso es Tarda un chingo En sacar el arma Posido que Esta es muy lenta Si Bueno La madre se me está poniendo medio pendejo Ahora le puto Ahí está El ataque así se interrumpe Y ya Podemos ver unos madrazos Por aferro Les es como una escopeta Carga los tiros Y dispara a todos de madrazo Pero tiene que estar muy cerca El monstruo La madre ya me bajó la mitad de vida Opa Esa madre No hay huevo es que va ahí Que hay que recargarlo Ah si le di Voy 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 No dale cabrón No dale cabrón Ya 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 le agarré el pedo a este Otra vez perro Dime Bene Bueno, yo le quité un cuarto de vida Y eso que traigo La armadura y el Y el arma adecuada Y aguantan un chingo Esta madre no me pegue Hijo de puta No Nole cabrón Luego la mía perro Y aguantan un chingo Estaba chingando lo pego eso Ay cabrón Ah no, si le pegué también Esa habilidad que acabo de sacar de las piedritas Sí, esa es gracias al parol que llevas Una lamparita Que llevas, te da dos habilidades Allí al lado de mi salud Viene un escudo En azul Si ese lo activas Y te da creo que son seis segundos Como de Dos cincuenta creo es De salud Ahí está el escudo Y ahí se ve en la parte de arriba En azul Y la otra La de abajo La habilidad O sea mantienes el botón Y se activan esas como piedritas Y le pega al enemigo Cuando esté cerca Ves ahí está la habilidad Otra vez Y ahora que ya se fue el perro Que tuvo miedo Estos te restauran la salud Pero tiene como cinco usos Entonces si vas en el escuadrón Pues ya sea que los puedes usar tú O los puedes usar tu equipo también Pero se acaban Así que debes de ser compartido Ahora lo tenemos que buscar Para el segundo round Bueno aquí está Ya lo encontramos Tuve que cortar igual Para no tardar tanto Ves que Ah Puta madre Es que tardas un chingo En sacar el arma En este se me pegó Una putiza Role culero Bueno ya le tomamos la mitad Claro en el escuadrón Pues obviamente sería Mucho más rápido Fácil Pero como lo puse En cacería privada Para que vieran también Y aparte luego es Medio tardado Encontrar Compañeros Pues aquí Lo mejor sería Pues como que Con tus amigos Les mandes invitación Lo descarguen también Y ya que te echen la mano Ahí es un cabrón Pienches mazazos Que da esta madre Ah ya no hemos de falta Un cuarto de vida Un cuarto de vida Chinga Esto te pego No Ah la habilidad No Con un punto de botones Vas a morir Cabrón Tiene un chingo de vida Ya muérete A huevo Ya está Y ahí terminamos La primera La primera ¿Cómo se llama? Cacería La primera La primera etapa De la misión Bueno ya de regreso Mira ya está Arriba A la derecha Ahí dice Completada la patrulla Ignea Es los dos Los de fuego Y aquí vamos a ver Subir de nivel Esta no puedo Pero necesitaba Subir las armaduras A nivel 5 Ahí está Ya tengo el material Suficiente Ahí está Nivel 5 Y ahí me faltan Otros materiales Para poder Subirlas más Pero ya se desbloqueó Otra misión Ya está Y ahora un arma Nivel 5 Esta es la que estaba usando Mejorar Nivel 2 Nivel 3 4 Puta madre Me voy a quedar A un nivel Pero bueno Esa en la En la próxima parte De la De la cacería De patrulla Neutral Entonces esa ya La voy a completar Y en otro video Aviento la patrulla Neutral Sale Entonces no se olviden Suscribirse Y dejar like Y voy a seguir Subiendo más de este Porque la neta Me gustó el jueguillo